Anda por mí, hay un amor que se escribe en el viento. Sí, hay un amor, hay un amor esperando por vos. Acá estamos en vivo, por supuesto, hablando de amor. Es lo único que nos importa en esta tarde, porque lo tenemos acá a Jaguar. ¿Cómo andás, Jaguar? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, ¿vos sos venezolano? Y le ven... Claro. ¿Y le venís a declarar el amor a quién? ¿A una argentina? ¿Dónde la conociste? Realmente, yo llegué acá a... Ah, esperá que tengo un tema. Estamos en vivo. No sé, acá, mira, fíjate. Ahí está. O si no vas a creer que es una cucaracha. Bien, no, era una tapita de un marcador. Imagina, hay una cucaracha. Bueno, esto es para vos. Ok, gracias. O si no, te hago así. Como tú quieres. Ok, bueno, yo llegué acá a Argentina hace dos meses aproximadamente. Y buscando trabajo vi que había muchas ofertas para ser bailarín y esas cosas. Yo trabajé en República Dominicana como modelo, promotor. Así que quizás eso se enlace un poco, ¿sabes? Y quería perfeccionar. Así que nada, me llegué a unas academias de baile. En uno de esos recorridos, pues, vi a Florencia. Te puedo admitir que desde que la vi, con esa sonrisa y ese acento lindo que ustedes tienen, me flechó totalmente. Me flechó y, bueno, le busqué conversación. Ella muy amable. Intercambiamos WhatsApp y desde entonces no hemos dejado de hablar. Ay, qué linda. Sí, volví nuevamente a la academia con la excusa simplemente de verla, con la excusa simplemente de verla. A la misma hora y todo, porque, ok, hablábamos muy seguido por WhatsApp, pero nunca tuve como esa iniciativa de decirle, mira, vamos a salir, vamos a vernos, porque me daba como un poco de vergüenza quizás una persona que ella no conoce totalmente, a pesar de que se ha mostrado muy abierta conmigo. Pero, bueno, me llegué a la academia, ella iba saliendo y le dije, mira, ¿quieres tomarte algo? Y me dijo que sí. ¿Sabes que las argentinas morimos también con el tono de los venezolanos? Porque, aparte, les voy a decir algo. Yo observo que el pueblo, que los venezolanos, son muy educados, muy respetuosos y que usan más palabras que nosotros y saben elegir mejor las palabras que nosotros. Y eso es algo que es muy seductor también. Ah, qué bueno. ¿No? Un punto a mi favor. Así que esperemos que tengas esta coincidencia. Acá la tenemos a ella, la estamos viendo. Ella es bailarina. Ella es bailarina. O sea, la conocés de ahí. ¿Y vos sos ingeniero también? Sí, también soy ingeniero de profesión. Era lo que me dedicaba en Venezuela como tal. Era ingeniero. Mirá, hace poquito estuve almorzando en un restaurante y me contaban que había mucha gente de Venezuela, obviamente, que venía a trabajar a la Argentina. Y dice, y de golpe tenemos el bachero, que tiene dos profesiones, ingeniero y no sé qué más. O sea, dos títulos tenía. Imagínate. Y nada, y que trabajan con unas ganas y un empuje. Sí, más que todo es por la situación actual, ¿sabes? Entonces ya cuando tú sales y no tienes a tu familia, no tienes a tus seres queridos, te entregas totalmente al trabajo. Sales a la fuerza. Te entregas totalmente a tu trabajo y le echamos ganas a todo. Exacto. Eso es divino lo que dijiste, le echamos ganas a todo. Así que ahora pará, no me hables más porque voy a hablar un ratito con ella. Hola. Esperá que le vamos a sacar los auriculares. Hola, guapa. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, mi amor? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Vos cómo estás? Bien, ansiosa. ¿Sos bailarina? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Me gusta bailar de todo. Jazz, tap, contempo. Más el jazz. Ajá. ¿Estudías canto? Sí, sí, estoy aprendiendo. ¿Te gusta patinar? Sí, me encanta patinar. O sea, que soy muy artista en un montón de cosas. Sí. ¿Te gusta actuar? Todavía no me he ido por esa rama. Bueno, menos mal, porque ya era mucho. Claro, le gustaba tanto pintar, escultura. ¿A qué nos falta? ¿No? Perfecto. Está muy bien, Florencia. Tenés 28 años. ¿Cómo venís en el amor? Y por ahora tuve tres novios. Bueno, el último me dejó. Ahí andamos. ¿Cuánto hace que te dejaron? No, hace un año y medio, más o menos. Es fuerte decir que te dejaron, ¿no? Marta, que lo digas vos. Vos decís, bueno, último, se cortó la relación. Yo diría, se cortó. Pero me dejaron, suena que te dolió mucho. Me dejó un poco lastimada. Pero igual, a pesar de todo, sigo buscando. Yo creo que voy a encontrar el amor de mi vida, podríamos llegar a decir. O sea, que vos no estabas preparada a que esa relación se corte y se cortó. Por eso me dejó. Sí, sí, sí. ¿Se cortó? Se cortó. Se fue. Se fue. ¿Y adentro cortó o eso sigue pendiente? No, no, ya está. Me pasa mucho, Gabriel, esto, ¿no? Cuando nos dejan, por ahí nosotros no estamos tan preparados a cortar la relación como lo está el otro. ¿Puede pasar? Porque el otro tal vez, a veces ocurre, que cuando la persona corta, probablemente ya empezó lo que es el periodo de duelo. No lo terminó, pero lo empezó. Y si la otra persona no sabía que esa relación se iba a cortar, se encuentra con lo imprevisto. Entonces, si la etapa del duelo tiene seis etapas, el que corta, él o ella, tal vez está en la segunda. Mientras que el que se entera, todavía está en cero. Entonces arranca ahí y... Pero tenés que hacer solo el duelo, entonces... El duelo siempre se hace solo. ¿Cortar adentro? Además, si se hace en compañía, no hay duelo. Para que haya duelo, tiene que faltar el objeto deseado. No lo tenés que ver más. No tenés que verlo más. Ay, no, igual... ¿No qué? Igual que no lo veo más. Muy bien, entonces... No, no, pero menos mal, porque no estamos en un problema hoy. No, no, por favor, no me asustes. ¿De qué signo es esta niña, Romina León? Es de Libra, súper armoniosa, seductora, amorosa, siempre buscando equilibrar, buscando la armonía, que no haya conflictos. Y tiene la Luna en Cáncer, que le suma también todo un lado súper protector de esa necesidad de cuidar a los demás, de estar siempre en entornos súper hogareños, donde la puedan contener y donde ella pueda contener a los demás. Y tiene el ascendente en Géminis, que la saca un poco de esta cosa como tan tranquilita, y le dice, bueno, busca alternativas siempre, sé curiosa, anda por distintos caminos, anda conectando distintas cosas, y que le da también ese toque más de charla, de abrirse, de más comunicación, de poder vincularse. Muy bien, Lourdes, la dejaron. ¿Cómo viene ella en el amor ahora? A ver, tiramos unas cartitas. Con ganas, bueno, quedó en el pasado, es real, acá sale la carta del tiempo derecha, supo pasar ese momento, y tiene ganas de conocer a alguien. Mirá, para ella el amor le da mucha energía, apuesta, como dijo recién. Es muy fuerte lo que me decís para hoy. Apuesta, vos es que ella piensa que pronto viene lo mejor, que va a venir la persona que va a ser el amor de su ira. Ay, qué lindo. Bueno, te cuento, este día del niño, encontrale el regalo en Mercado Libre, del 6 al 19 de agosto, miles de ofertas. Mercado Libre, nunca dejes de jugar, mirá. En Mercado Libre, encontrá ese regalo que los chicos tanto quieren. Del 6 al 19 de agosto, miles de ofertas en tecnología, indumentaria y juguetes, con hasta 40% off y hasta 12 cuotas sin interés. Mercado Libre, nunca dejes de jugar. No, basta, Galo, ya para vos ya pasó el día del niño, ya está. Tenemos un metro noventa, tenemos, ya es una edad, alquilo por sobre, no empecemos. Muy bien, vamos con los zapatos entonces de Rosa Rosé. Mirá qué bonitos, por favor, qué preciosura, doraditos, con brillito, qué taquito, muy bien. Y las leggings son de Activity, que son divinas. Muy bonitas. Vamos subiendo. ¿Quién está, director, hoy? Yo. Yo, como yo. Yo. Mirá qué lindo. Ya, mi amor, Rosales, mirá qué lindo este cierre. ¿Lo abro? A ver qué pasa. ¿Lo abro? Sí. Le tembló la voz. Ahora no puedo. Pero bien, y fíjate lo que es, atención, Rosales, con la remerita de Caequilia. Mirá qué bonita. Atención, ¿eh? Qué linda remerita. ¿A Rosales? Sí, muy linda. El saco, mirá qué lindo, es de Adriana Constantini. Precioso. Un saco divino, mirá las texturas que tiene, hermoso. Eliseo, joyas, el anillo no. No, este es el mío, por supuesto. Divino igual. Y la, ¿esto tampoco? Bueno, está todo mal. Luna Garzón. Pero Vicky, ¿qué estabas pensando? Está enamorada Vicky, no sé de quién, pero vive de un amor en otro. Dios mío. Y el cabello, María Rosa Uchi. Uchi, ¿qué pasa? Tengo que ir a hacerme el color, tengo que charlar con vos. Tengo muchas cosas para contarte, Uchi. Muy bien, así me arreglas las uñitas también. Agradecemos a nuestros amigos de Aramendia, peluquerías, por tratarnos tan, pero tan bien. ¿Fueron a ver la película? Fin de semana. Fin de semana. El amor menos pensado. Mi empleada, Pato, la vio y me la recomendó, así que voy este fin de semana. Y por favor, Pato, ponete a trabajar y dejá de ver la tele, porque ahora no está trabajando, está mirándome. Ah, y bueno, te está mirando a vos. No, te está mirando a vos porque dice que quedó fascinada con la película. Romy, entonces... La voy a ver el fin de... Fenómeno. Vamos a ver qué pasa. Yo el lunes pregunto, ¿eh? Atención con esto. Y vos también vas a ir. Claro que sí. Ya venimos con ella acá. Para que tome sus manos y pueda sentir ese amor que él le quiere transmitir. Ya venimos. Vivo buscándote con la mirada, si te acercas me pongo a temblar. Paso las horas... Ustedes me avisan, porque no tengo bonita. ¿Ahora? Estoy al aire. Ay, qué lindo. Gracias, Raúl. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? ArtroStop te caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. ArtroStop te caliente hasta tres veces por día y para aplicar en la zona del dolor, ArtroStop gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Encontra ArtroStop te caliente en todas las farmacias de Uruguay. Sí, muy bien. Entonces ahora vamos al muro del amor. ¿Por qué le llamamos muro? Porque a veces hay que atravesarlo. ¿Y cómo se atraviesa? Y hay que ser un poco más valiente que... ¿No? Porque si no te animás nunca sabés si te va a decir que sí o te va a decir que no. No sabés lo que la otra persona siente. Te dice que no y bueno, ya está, no lo tenés. Animate. Yo te digo, animate. Entonces vas a atravesar el muro del amor y vas a ver quién está del otro lado. Una orejita chica. Sin barba. Me gusta. No tenga barba. Sí. ¿Cómo está ese nariz? Tiene muy bonita nariz. ¿Está bello? Fíjate si es enrulado, si es lacio, si es corto, si es largo. Un poco largo, pero bien. Fíjate atrás en la nuca. Ah, cortito. Ajá. Bien. Tiene lindo corte. Sí, tiene lindo corte. Fíjate los hombros. A ver, fíjate si está armadito, si hace gimnasia, si no. A ver. Hace gimnasia. Gimnasia. ¿Quién le está tocando? Yo chequeo, Andrea. Yo chequeo. Que te aviso, sí. Ajá. Bien, ¿querés hacerle un masajito ahí en el hombro? A él le vendría fantástico. ¿Hacés? Ah, sí, un poco. Las masajes. Sí. Hay algo que él tiene que lo podés también tocar, percibir, que es su sonrisa. Una hermosa sonrisa tiene. Lindos labios. Sí. Lindos labios. Ojo, no la muerdas. Contenete. Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta lo que estás sintiendo? Sí. ¿Guardas la mano? Sí, me gusta. Y él ahora va a hacerte a vos una caricia. Ok. Él va a aprovechar. A ver. Ahí está. Y las manos tiene. Lindas manos. Borracha. Vos sabés que tiene tanto éxito el Muro del Amor que la gente ya está armándose una parecita y le hace un agujerito en el medio. Sí, el problema son los vecinos que dicen que no tienen ganas de jugar. Pero parece que hay vecinos que sigan, Gabriel. Ah, ok. Ahí está. Qué linda. Perfecto. Bueno, guardamos la manita. En la mano. Guardamos la manito. Y vamos a ver cómo viene esta parejita en cuanto a lo astral, Romy. Ambos son muy tranquilos en principio, ¿sí? Y como ya dije un poco de ella, es muy armoniosa, muy protectora. Y tiene esta cosita de tener que buscar siempre alternativas. Y en el caso de él es un pisiano con Luna en Tauro. O sea, que todo lo que tenga que ver con enamorarse, los mimos, el placer, el poder entregarse, el poder compartir, es muy de él. Y tiene ascendente en Aries, que también le da esta cosa de ir aprendiendo lo que es el movimiento, lo que es mandarse, lo que es salir de lo tranquilo. O sea, que ambos son muy tranquilos, pero la vida todo el tiempo les trae cosas que es, bueno, vamos, activemos. Vamos, vayamos por el movimiento, por la diversión y demás. Sin dar detalle, Gabriel, sin dar detalle del otro lado. Yo sí vas a estar tentado, sé por cuáles son los motivos. Sin dar esos detalles. Me parece que él también está en una situación muy especial, como, no sé, a ver si vos la podés describir. Tiene muchas ganas de entregarse. Sí, le puedo dar un par de pistas a ella sin develar nada. Dale. ¿Viste qué? Está casi en el ADN de los cordobeses ser divertidos y simpáticos. Sí. Bueno, él es de un lugar, que no es Córdoba, donde está en el ADN ser divertido y simpático. Es decir, si uno quiere tener una fiesta y quiere que la fiesta sea divertida, tiene que invitar a una persona de ese lugar donde es él. Y es garantía que la fiesta es divertida. Eso por un lado. Y por lo segundo... Hay gente que lo ha constatado esto. Sí, sí. Y lo segundo que le puedo decir a ella es que él tiene una característica que tiene que ver con lo auditivo, que es muy seductor, para cualquier mujer que escuche. Exactamente. Muy bien, perfecto. Ahora te cuento que una novedad mundial contra piojos cilindres, zona libre, la única loción para chicos con farmacapil, que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos, eliminándolos, eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Encontra zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Perfecto. Muy bien, ahora el muro no está, pero está la venda. Y vamos a tirar la cartita de cómo está el terreno amoroso de hoy. ¡Arr, cómo que bien! Que es lo que pasa hoy, ¿eh? De lo que está sucediendo. Bueno, mucha mirada, hay un ojo. Que ellos, a pesar de ella que está tapada la mirada, hay un ojo como que lo está percibiendo más. Es como que lo siente. Vamos a preguntar, Florencia, ¿qué sentís del hombre que tenés enfrente? Me da mucha curiosidad, sinceramente. Perseguir por lo que sentí, sus manos, tiene manos firmes, grandes, tiene una linda sonrisa. Bueno, si te lo dije yo. Por ahora, bien. O sea, está como el terreno bien. Ella percibe, ¿está abierta? ¿Está abierta, Lourdes? Está abierta al amor. Y se está cuidando, sí, se está cuidando un poco, pero ya se está abriendo cada vez más. No es que ahí sale un arcano que se muestra cómo es, ¿no? Que no tiene ropa. No es que se va a sacar la ropa. Sino que se abre al amor, ¿eh? Ahí está esa estrella impresionante. Uy, ¿sabés a dónde se va el rating? No, 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 no. Pero se abre. Se muestra cómo es ella también, ¿eh? Se están mostrando los dos cómo son. Muy bien. El desnudo del amor vamos a hacer próximamente. Primera pista. Se escucha como un bufido, ¿no? De Raúl. Primera pista, la caja del amor. ¿Cómo le va, doña Samanche? Muy bien, André, ¿vos? A ver, ¿qué hay? ¿Qué tenés? Vamos de a poco. Sí, porque es mucho. ¿Cómo vas a hacer con el plato, con todo? A ver, Samantha. No, solo con eso. Ah, ¿y eso no? Eso por si quieren probar. A ver, vamos a hacer, Abení. Apoya acá, porque si no se va a hacer mucho lío. Acerca el plato. Vamos a apoyar acá. Ahí está, porque si no, el tema de que ella lo puede agarrar mejor. Ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Samantha, servite uno. Andrea. A ver cómo te ves vos. Está desentrada. ¿Sí? No va con su tenedor. No, no, pero lo pongo en el plato. Digo como pista, se come con la mano. Tratá de no intervenir mucho, se va a dar cuenta. Después les de las traducciones, ¿entendés, no? Bien. Ahora, acércala a ella, dejá esto acá. Ah. Ponela acá de este lado. Sácamela. Ahí. Esto no va con collillo y generor, pero... No, no, ahí no. ¿Dónde las llevas, Samantha? Ahí está. Ponete ahí. Ahí agarra el tenedor y probá qué tenés enfrente. ¿Es un sabor conocido para vos o es de otra tierra? Es rico, ya sabemos, te gustó. Rico. Son ricas, ¿eh? Son ricas. ¿Qué necesitas? No sé. No sé. No, no es muy conocido. Tendré que probar un poquito la masa. No, no, que ella pueda... A ver, ¿ves que tiene un poquito de masa? Ah, sí. Ajá, es como un... Disculpame lo que voy a decir, pero es como un sanguchito de garaje. Sí, está bien, está bien. ¿No? ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces no tenés mucha idea. No. ¿Qué puede ser? ¿Querés probar otro sabor? Bueno. Bien, esto se lo llevamos después a Gabriel. Está como enloquecido. Ahí está. A ver. Ahí, yo te ayudo con otro saborcito. A ver si ahí te da un aire de otra tierra. Pareciera que fuera pollo. Sí, es pollo. Es pollo. Empieza con A. A de pollo sería, ¿no? Sí. No. Ajá. No. No. No hay caso. No. No. Muy bien. Entonces yo esto se lo voy a dejar porque está muy compenetrado y no quiero que extrañe. Dos años sin comer esto. Por eso. ¿Querés esto o querés el otro? No, no. ¿Te pedís a Alex cualquier cosa? Sí, sí, sí. Bien. Ahí está. Muy bien. Vos andá pensando, entonces, ¿qué fue lo que probaste y de qué tierra es? El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1,5. Por eso sentís cada vez más molestias. Antroestop. El especialista trae Arthrostop Colágeno. C más D. Ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. No es un medicamento. Es seguro y de origen natural. No te daña el estómago, no engorda y no contiene azúcar. Agrégalo diariamente a tu infusión en el desayuno y listo. Para tu dolor, Arthrostop te caliente. Para que no te vuelva Arthrostop Colágeno C más D. Bueno, y vamos a hacer el camino del amor y las coincidencias. Damián, tráeme las coincidencias. Damián. Gracias. ¿Cómo andás, Damián? Bien, André. ¿Querés probar una? Me distraje con... Sí, ¿no? Eso vos lo podés comer porque él entrena. No, carbohidrato no puedo. Por ejemplo, ayer comí un pedacito de pizza y me dice que a la noche cena... Dos huevos duros. Nada más. Nada más. Listo. Por eso tiene este cuerpo. Y entrena. ¿Cuántas horas? Una hora y media por día. Bueno, hay un sacrificio atrás. ¿Ves? Que no se nace así. Por eso hay gente que lee, como Gabriel se siente a leer. Y otra que... Para Floren... Para Florencia enamorarse es como... Remontar un barrilete depende de cómo sople el viento. Tejer un pullover se necesita mucha paciencia. O cuidar un jardín. Hay que ser persistente para que no se estropee. Conteste Florencia. Tejer un pullover. Como tejer un pullover. Sí. No hay coincidencia. ¿Sabes lo que contestó él? Que piensa que vos, para vos que es, enamorarse. ¿Qué? Remontar un barrilete depende de cómo sople el viento. Ok. Muy bien. Y acá me va a ayudar Lourdes. A ver, primero contesta Lourdes. Si para Florencia el amor fuera una danza, ¿qué sería Lourdes? Legante, pero movido. Tango, difícil, pero sensual. Cumbia, corran las mesas que no nos para nadie. Tango. Tango, difícil, pero sensual. Conteste Florencia. Tango. Tango, bien. Acá con él también hay coincidencia. El primer paso. Y ahora vamos con Romina. A Florencia le gustan los hombres. Altos y fornidos. Flacos y carilindos. Lo importante es lo de adentro. La C. La C. Florencia. La C. Lo importante es lo de adentro. ¿Será verdad? Igual hay coincidencia. Cuando llueve, Florencia piensa en. Ah, las gotas apoyándose sobre las hojas. Ah, no, se nos fue ya, Diego. ¿A dónde nos fue? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Las gotas apoyándose sobre las hojas, el aroma a humedad que queda al escampar, o si dejó la ventana abierta. Conteste Florencia. Las gotas sobre las hojas. Apoyándose sobre las hojas. Sí, sí, muy bien. Yo hubiese contestado lo mismo. ¡Ay, coincidencia! Perfecto. A ver, Gabriel, ayúdame con esto. ¿Qué contestaría ella? A la hora de enamorarse, Florencia, ¿es atrevida, cautelosa o tímida? Atrevida. ¿Atrevida? Sí. ¿Florencia? Atrevida. ¡Ay, coincidencia! Abra. Abra. Abrazame. Abrazame. Que afuera el mundo es un desastre. Abrazame. Qué lindo. Abrazame. Que afuera es todo un desastre. En un minuto le sacamos la venda. Claro, te saqué el trabajo. Lo hacés muy bien. Pero vos lo decís mejor. En un minuto le sacamos la venda. Podríamos poner atrás, ¿no? Por ejemplo, hay olor a arepa. Que afuera es todo un desastre. Perfecto. ¿Cómo baila él, Florencia? ¿Vos qué te gusta bailar? Bien. ¿Te gusta? Tiene rico perfume. Bueno, podés soltarlo un poquito, mi amor. Gracias. Ponete ahí. Tiene rico perfume. ¿Qué más? ¿Cómo es su textura física? Es grande de espalda. Parece que es ser alto. Sí, se ríe, se sonríe, le pillan los ojitos. ¿Te gustó bailar con ella? ¡No podés hablar! Es nada más así. Pero te voy a dejar decir un sí. Bien, ni se escuchó. Me encanta. Entonces, llegó el momento de sacarte la venda. Ya está. ¿Te parece? Ok. Vas a sacarle la venda. Así tal cual, respetando los piecitos. Ahí está. No, no respetaste los piecitos. Respetame los piecitos. Venga. Muy bien. Ahora esperame, porque vamos a un pequeño corte y ya venimos. No respeto los piecitos. ¿Qué vas a hacer? Bien. Estoy buscándote con la mirada. Si te acercas, me pongo a temblar. Bien. ¿Cómo estamos, Florencia? Con mucha curiosidad. Sí. Basta. Vamos derecho al momento en el que habíamos dejado. Sí te puedo adelantar. ¿Qué datos te quedaron en la cabeza de él? ¿Qué pistas te quedaron? A ver si vos tenés una idea de quién puede ser. Sé que es alto, por lo que... Es más alto que vos. Tampoco te creas que es muy alto. Ok. No tiene barba. O sea, se afeita. Se afeitó. O sea, tiene, pero se afeitó. Tiene unos dientes muy blancos, muy lindos. Ok. Muy bonitos sus dientes. Linda, mirada. No, no, no. No se me ocurre quién podría ser, sinceramente. No, no sé. No se te ocurre, pero te está dando ganas de verlo, ¿no? Sí. Sí, quiero conocerlo. Ando ganas. Bien. Te voy a dar un dato más. No sé si dártelo. Déjamelo pensar. Sí, te lo voy a decir así, dice llanamente. Muere por las argentinas. Le gusta el tono de la argentina, la onda de la argentina. Así que vamos a sacar la venda. Le voy a pedir... Lo único que me respetes es que te des vuelta cuando yo te diga. Ahí, mirá. Ahí está. Ok. Vas para atrás. Arreglate el cabello. ¿Ves esos corazones? Sí. Ahí va a aparecer él. Vas a ver la primera imagen de él. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está él. Ahí está él. Observa bien su fisionomía. Fíjate que es un chico que ha sido querido. Cuidado, cuidado, está riendo, está feliz, está bien. Contento y contenido, todo eso tiene. Sí. Habla de una linda... Quédate ahí, no te des vuelta todavía. Ok. Habla de una linda infancia, ¿no? No podés hablar, pero podés hacer. Perfecto. ¿Quién te tiene en la foto es tu mamá? Sí, me dice. Muy bien. El hogar, este hogar, esa foto, ¿lo recordás? ¿Recordás? Está bien. Cada detalle, cada... Muy bien. Querida Florencia, sí. Cuando yo te diga, no antes, te das vuelta. Ahora, Florencia, date vuelta. Sin hablar, por favor. Por ahora, sin hablar. Va a hablar él primero cuando yo le diga. Vamos. No hay miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar, que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo, no encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido, y sé que en esa forma de mirar, hay algo que me pides sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo, te quiero que me guardes en sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo, no encuentro la manera de empezar contigo. Hay algo que te quiero decir y no me animo, no encuentro la manera de empezar contigo. No, 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 te miro y te sonrido como un juego sin motivo. Te siento tan difícil de alcanzar, aunque me esté acercando sin pensar. Hay algo que te quiero decir y no me animo, te quiero que me guardes en silencio, te quiero que me digas que no es cierto. Quiero que te quiero que me guardes en silencio, te quiero que me guardes en silencio, te quiero que me guardes en silencio. Pero hay algo en tu forma de mirar, que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir, no me animo. Muy bien. Y ahora se va a tener que animar con todo porque él se tiene que declarar. Te escuchamos todos, no te quiero presionar. Vamos. Bueno, Florencia, ante todo, discúlpame si es muy sorprendente para ti. Pero la verdad es que tengo que decírtelo. Desde aquella vez que nos vimos en la academia y que seguimos hablando y luego salimos. Tengo que admitirlo, me he quedado flechado. Cómo me tratas, cómo hablamos casi todos los días por WhatsApp. Ha sido increíble. De verdad que hacía mucho que no me pasaba. Y quería hacer algo grande. Algo que no fuese solo decirte, vamos a vernos y luego decirte en el sitio, mira, tú me gustas. O enviártelo por WhatsApp. Algo diferente. Y de verdad que vi el programa y me decidí traerte para acá. Espero te guste. Y eres increíble. Y eres increíble. De verdad, una chica súper dulce, hermosa. Y lo más importante es que me has demostrado que eres hermosa por dentro también. Así que gracias por todas tus atenciones, como has sido conmigo. Y me gustas muchísimo, la verdad. Les dije que hablan muy lindo, ¿no? Ahora solo se miran. Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras. Y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman. Y en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician. Hay miradas insistentes, misteriosas, recurrentes. Y las hay indiferentes, como las de tanta gente. Hay miradas que ocultan verdades que mucho dañan. Y las hay que en la diaria lucha, fortalecen y acompañan. Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas. Andan solas por la vida en busca de otras miradas. Y hay miradas que cautivan, formos bellas y profundas. Como tu mirada azul que me atrapa día a día. Y hay miradas que por tristes inlutan a quien las viste. Y hay esas miradas dulces que noblesen quien las luce. Hay miradas que derriten hasta el corazón más duro. Y iluminan suavemente el pensamiento más oscuro. Bien. Bueno, ustedes saben que yo soy una persona muy observadora por mi profesión. Y estaba mirando a Flor. Y a ver cómo, porque después de lo que contó, de lo que le había pasado, cómo está ella, pregunté varias veces acá en el transcurso del programa. Y en su cuerpo todavía siento que tiene un poquitito de miedo. Como que ella misma está parada de una forma donde se contiene a sí misma. Como diciendo, ay, ¿y ahora qué hago con todo esto? Bueno, hay una sola opción. O le decís que no, le decís que sí. Listo. Si le decís que sí, esto que tenés acá va a ser así. Ahí está. Ahora va a haber un mensaje hermoso para él, de un amigo. Estoy muy contento de que te hayas animado a llevar a Florencia el programa. Sé que te gusta demasiado. Y te deseo todo el éxito del mundo, amigo. Te tengo muchísimo aprecio. Esperemos que te diga que sí. Sé que te encanta demasiado, así que te deseo todo el éxito del mundo para con ella y para ustedes dos. ¿Quién es? Es uno de mis mejores amigos. ¿Cómo se llama? Gustavo. Gustavito. ¿De dónde lo conoces? Desde Venezuela. Vive ahora acá en Argentina. Qué bueno tenés contigo. Sí, sí. Tengo varios conocidos realmente. Claro, que sí, es muy importante rodearse de afectos. Exactamente. De cariño, ¿no? Sí, y bueno, lo cargo loco hablándole a cada rato de Florencia. Sí, sos medio cargoso, ¿no? A cada rato. ¿Qué le decís? A ver, quiero saber qué le decís. Bueno, el día después de que salimos, eso fue, mira, loco, salí con Florencia, la llevé a comer algo, a tomar algo. Es increíble, me gusta muchísimo y hablamos todos los días. ¿Qué le dijiste? ¿Qué te gusta de ella? La sonrisa me encanta. Tiene una sonrisa bellísima y sus ojos son increíbles. Es una chica muy buena. Y la pasaron lindo. Sí, fue increíble, de verdad, fue muy lindo. Es por eso que estoy acá ahora mismo. Es una mujer inteligente, ¿eh? Súper inteligente, muy inteligente. ¿Te gusta la mujer inteligente? Ante todo, que sea linda e inteligente, por supuesto. De nada vale un empaque vacío. Muy bien. Tomá. Tiró un montón de titulares, ¿eh? Perfecto. Ella se ríe. ¿Estamos pasándola bien, Flor? Sí. Esa es la idea, que vos la pases bien. Por eso hay un videíto también, una amiga tuya. ¿Vamos a verlo? Bueno. Dale. La verdad que me alegro muchísimo que un chico se te haya ido a aclarar el programa. Es un gesto muy lindo y, bueno, espero que le dejo una oportunidad. Y si ella dice que sí, espero que la cuides, porque ella es una persona muy linda, muy amorosa y cariñosa. Y ella siempre da todo, todo, todo. Así que, bueno, les deseo lo mejor y espero que digas que sí. ¡Decí que sí! De mi prima, de Mendoza. ¿Cuánto se llama? Ay, de Mendoza. Bueno, vos sabés que yo soy mendocina. No sé si sabías, pero te lo estoy contando. Sí, sí, sí. Así que, ¿dónde es tu prima? De Guadalmallén. No, yo nací en Godoy Cruz. Así que le mandamos ya un beso y un abrazo a todo Mendoza, sí. Muy fuerte, muy fuerte mi tierra. Muy bien. Y entonces ella, yo le cuento todo, ¿sabés? Aunque veamos lejos, la distancia no. Todos los días hablo con ella y aparte, cuando vino a casa con toda mi familia, fue como diciendo, siempre me contiene, siempre está conmigo, siempre. Te considerás una mujer vulnerable y fuerte a la vez, ¿no? Sí, fuerte. ¿Dás esa imagen? No, porque las mujeres que somos aparentemente fuertes, somos muy sensibles. Sí, soy sensible. Esa vulnerabilidad es la que a veces le cuesta ver al varón, ¿no? Porque como te ve bien, que sos como independiente, que te manejás, pero también tenés lo tuyo. Sí, sí, soy muy sensible. Hay que cuidarte con las palabras, con los gestos, con las atenciones, las miradas. Importante, ¿no? Sí, sí, es importante. ¿Te gusta el hombre tierno o te gusta la mezcla? Tierno, dulce, sí, un poco de todo. Eso se compone, ¿no? Calculo que siempre tiene que haber un poco de todo. Exactamente. Muy bien. Tengo otro mensaje para vos, pero ¿cuántas amigas? A ver. Muchos saludos, necesito. Te extraño mucho. Qué buena que por fin te decidiste llevar a Florencia al programa para declararle tu amor. Ella es bellísima. Por fin te decidiste. Pero es que le vaya muy bien. Es una nueva relación. Ella es muy bella. Cuídala mucho. Quiere la amala. Que le vaya muy bien. Te extraño mucho. Muchos saluditos. Y besos desde República Dominicana. Te quiero y te amo. Ay, qué lindo lo que te dijo. Ella es mi mejor amiga, Stephanie. Pues vos pasaste de Venezuela a República Dominicana. Y de República Dominicana viniste acá. Acá. Y de ahí, claro, fueron quedando amigos. Sí, sí, sí. Y ella es una... Ella es mi mejor amiga desde Venezuela. Desde Venezuela. Te amo, te dijo así. Te adora. Sí, es como mi hermana prácticamente. Bonita, ¿eh? Vivíamos juntos allá. Vivíamos juntos allá. Y nada, es increíble. De verdad que ella es otra de las que está al tanto de todo sobre Florencia. ¿Y cómo haces? Bueno, te comunicas, le vas contando. Exacto, exacto. Lo mismo que... WhatsApp nos une a todos. WhatsApp nos une a todos y aparte le hablas dicho, ay, salí con Florencia, qué lindo. O más audio. Exactamente. Sí, más audio, más audio. Esos cuentos son por audio. Claro, esos cuentos son por audio. Muy bien. Él es muy romántico y te dedica esta frase, que va a leer Caro, y esta canción. Ok. Te quiero no solo por como sos, sino por como soy yo cuando estoy con vos. Te quiero cambio cuando te vi, oh, oh, oh. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba, fue entregarte mi amor con una mirada. No, 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 no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme el dolor Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjeme decir que todo te di Y no hago explicar o me gusta Simplemente así lo sentí cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro el color Tengo que preguntarte por las mujeres argentinas Guapísimas Guapísimas, todas no Sí, porque viste No, hablaba de ti y de Florencia en tal caso Exactamente Perfecto, la redondeó muy bien Aparte de guapas, ¿qué tienen que te seduce? ¿Qué tiene ella que te seduce? Ella tiene, como te decía desde un principio Siempre me ha encantado su sonrisa, su mirada Tiene una mirada muy tierna, muy linda Su acento cuando me habla es increíble, súper lindo Y bueno... El momento es el nuestro, ¿viste? Sí Evidentemente Y, ¿qué te digo? Es súper linda su manera de tratar Su historia también Lo lindo que es que sea bailarina Cómo demuestra su arte, cómo se expresa De verdad que es una chica muy completa Y ahí voy al punto de los celos Disculpame que te saque un poquito del romanticismo Para decirte Te encanta que sea bailarina Ahora Suponete que ella es una mujer independiente Consigue un trabajo, puede pasar Vuelve tarde a la noche porque tuvo un show o lo que sea ¿Vos cómo lo vas a manejar en el caso que te diga que sí? No hay problema Siempre y cuando haya una confianza entre la pareja No hay problema Y si ella me dice que pues está trabajando, está trabajando No importa la hora que llegue Inclusive yo la acompaño y la veo Ah, eso ya es más cuida Bien Vamos al beso ya ¡Dios! Qué rápido se me pasó ¿Vas a cerrar los ojos? Estaba tan compenetrada con esta pareja Ok, vamos a ver si se arma Vas a dar un paso adelante Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y el beso a la boca si es sí A la mejilla si es no Sin pensar ni dudar ¡Ya! Vamos Florencia Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te di Y no voy a explicar a menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Nos vamos, nos vamos Vengan acá porque ellos se siguen besando Sigan, sigan besándose Nosotros nos vamos Mañana muchas más Me encantó esta pareja Me encantó Mañana muchas más historias de amor Y si no es amor Que no sea nada Chao Mira como se... ¡Ah!